Hoy en Chic Magazine hablaremos de un tema hermoso que nos sensibiliza, nos enternece y nos hace recordar algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. El primer beso. Ya comienza la hora más Chic de la televisión. Este programa es presentado por... Ahorre en llamadas a Venezuela con Boss Revolutions, sin trucos ni trampas. Orlando Salón and Spa. Julián Chan viste a Laura Estrada. El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes. El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics. Bienvenidos a Chic Magazine Miami. Amigos, yo soy Laura Estrada. Gracias por sintonizarnos Como todos los miércoles en nuestro programa Abordamos temas sensibles de actualidad Desde las diferentes perspectivas que nos ofrece un panel de expertos invitados Hoy hablaremos de un tema hermoso que nos sensibiliza, nos enternece Y nos hace recordar algunos de los mejores momentos de nuestras vidas El primer beso Para ello nos visitarán expertos besadores de las novelas venezolanas Pero antes, recordemos esta hermosa película del año 1991 Mi primer beso ¿Por qué crees que la gente quiera casarse? Pues cuando creces tienes que hacerlo Me casaré con el señor Bixler No puedes casarte con un maestro, es contra la ley Claro que no Claro que sí, porque te pondría puros dieces y no sería justo No es cierto ¿Has besado a alguien? ¿Como en la televisión? Ajá No Deberíamos hacerlo Solo para saber Pero no sé hacerlo Mira, practica en tu brazo ¿Así? Basta de práctica Cierra los ojos Pero no podré ver nada ¡Ciérralos! De acuerdo, de acuerdo A la cuenta de tres Uno Dos Dos y medio Tres No te quedes callado ¡Habla! Curo ser leal A la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica Y a la república que representa Una nación Ante Dios Indivisible Con libertad y justicia para todos No se lo digas a nadie Tampoco tú Bien Jurémoslo De acuerdo Hasta mañana Hasta mañana Veida ¿Qué? ¿Pensarás en mí? ¿Para qué? Por si no te casas con el maestro Claro que sí Ay, qué hermosa la inocencia y la naturalidad de los niños, ¿verdad? Bueno, y el siguiente material lo muestra aún con más evidencia Veamos ¿Cómo te chiami? ¿Piedro? ¿Furdio? ¿Domenico? ¿Cuántos años hay? ¿Ondo? ¿Nove y mezzo? ¿Sete? ¿Oto? ¿Qué vuoi fare da grande? ¿Pección? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a construir la casa de mis sueños Porque me gusta el guajado Salvo las personas Que me gusta el piso Y ella es Martina ¿Qué te gusta de ella? Los ojos me gustan Las suezas, las suezas, los brazos Los ojos, los brazos Las suezas, las suezas, las suezas Todo Si te gusta el piso Si te gusta el re Y ahora, ¡fale una careza! ¡Fale una boccaccia! ¡Fale una boccaccia! Uno schiaffo, fuerte. Uno schiaffo. Dai. No. 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 Ce la do. No. No. No? E perché no? Eh? Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Se dice anche le toni non si non devono toccare nemmeno con un fiore. E perché brutto. Oppure con un macho di fiore. E perché sono. Dale un bacino. E la vostra da su la buco se la guancha. Bueno amigos, io sono Laura Estrada e già regresiamo con más The Cheek Magazine. E il primo beso junto a expertos besadores della telenovela. No se valla che già regresiamo. Grazie a tutti.